Música Música Le hizo llegar a través del maestro Keshava Quintana Arcano, nuestro director. Yo soy Arcelia Lara Covarrubias, voy a llevar la guía de la entrevista, pero con nosotros se encuentran también algunos de los miembros de nuestro seminario, la doctora Lucero Escamilla, que es nuestra coordinadora, el maestro Julio César Reyes Mar, también del seminario, el maestro Ricardo Cruz y la maestra Brenda Carreño. Hola, buenas tardes. Nosotros conformamos el seminario de Lengua y Literatura, como decía, y para darle un poco el contexto de dónde se ubica esta entrevista, brevemente le platicaremos en qué consisten los trabajos que estamos realizando. Desde hace un año, nosotros planteamos como proyecto de trabajo de nuestro seminario indagar los posibles accesos a la enseñanza de la poesía con estudiantes de bachillerato. Como usted sabrá, bueno, no sé si lo sepa, el Colegio de Ciencias y Humanidades es uno de los dos bachilleratos que tiene la UNAMP. Entonces, pues hemos estado trabajando en esa línea en distintos frentes. El año pasado realizamos encuestas con estudiantes y con profesores, ¿no?, para preguntarles directamente cómo era su acercamiento a la poesía. Y este año decidimos trabajar con poetas. Esto es ir a preguntar directamente a quienes han hecho de la poesía su oficio, su modo de vida, cómo fue ese inicio, cómo fue ese acercamiento que frente a las evidencias resultó exitoso. Entonces, este es el horizonte hacia el que nos dirigimos. Queremos con estas entrevistas que muy amablemente nos conceden varios de los poetas y las poetas de México, conformar un libro que tentativamente se llamaría El placer de la poesía, interpretación, creación y sentido en la lectura de textos poéticos. Y, bueno, las preguntas se orientan un poco. La idea es ir a ese momento que podría o no ser algo así como un momento epifánico, pero indudablemente es un momento que fundó una experiencia y que cuajó en este oficio de escribir poesía. Entonces, hacia allá van nuestras preguntas. La primera pregunta, bueno, antes de comenzar, los compañeros también podrán intervenir. Como seminario que somos, pues nos interesa que el formato no sea tan acartonado, tan almironado. Entonces, para que no crea que lo estamos emboscando, todos somos parte del mismo proyecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo y cuándo surgió su interés por la poesía y a qué le atribuye ese interés? Claro. Bueno, esta conciencia del origen de la poesía es una conciencia que se va adquiriendo con el tiempo y en la medida en la que se revela también la trascendencia de este lenguaje y de este oficio. Y yo diría incluso de esta concepción de la propia vida, ¿no? Creo que los poetas quienes nos dedicamos al lenguaje, quienes nos dedicamos particularmente a forjar este sendero, este camino, abrir este cauce de la poesía, me parece que asumimos una responsabilidad y una determinación de vida. Es decir, una relación entre el pensar y el ser, entre el deber y el ser también. En mi caso, yo vengo de una familia del magisterio, mi abuela paterna, mi padre, mis tíos son profesores. Y bueno, yo crecí en este ambiente y tengo muy presentes los sentidos y los sentires, por ejemplo, del inicio del año escolar, cuando llegaban a casa los libros, los útiles escolares. A mí me embriagaba. Antes incluso de entrar a la primaria, yo ya estaba imbuido y deseaba vivir desde dentro esta experiencia de los sentidos y entrar al mundo de los libros, ¿no? Quiero contar una anécdota porque me parece que es muy importante en el descubrimiento de la importancia de la lectura. Mi abuela era profesora, ya lo dije, y bueno, yo fui de alguna manera también un poco hijo de abuela. Iba todas las tardes a los cines, yo soy de Durango, iba todas las tardes a cines de tres funciones. Y muchas veces yo lograba colarme con ella, iba, y me permitía que entrara con ella. Y yo no sabía leer, pero siempre veía un anuncio rojo que estaba encendido y un día le pregunté a mi abuela, ¿qué dice allí? Y me dijo, exit. Yo no sabía el significado de exit, pero sí entendía que cuando terminaba la función, todos salíamos por ahí. Esta fue la primera palabra que yo leí en español. Es decir, que yo leí en español viniendo una palabra de otro idioma, ¿no? Y entendí que el exit era la salida. Entonces, mi primera palabra en otro idioma, y en el idioma de las imágenes simbólico, fue exit. Curiosamente, este sentido del exit, cuando se termina la función, fue lo que me dio la conciencia de la poesía, es decir, la muerte. Cuando yo tuve la conciencia de que somos materia de caducidad, de que vivimos para morir, de que estamos aquí por una temporada, es cuando yo creo que tuve conciencia de la poesía. Además, mi padre me ponía a declamar, a participar en concursos de oratoria. Él mismo escribía poemas, digamos, de corte patriótico, hacía también algunas comedias. Y yo creo que por allí comienza esta conciencia no muy clara del sentido musical de la poesía. Y esta palabra exit, que para mí fue la palabra que abría también el sentido de la muerte, pero también el sentido de la carga simbólica y significativa de la poesía. ¿No se escucha, maestra doctora Arcelia? Leo en alguno de sus poemas de Duranguraños, creo que el que le dedica a su padre, que el magisterio comienza con el cuerpo. Y sí, claro, la conciencia de la muerte es muy, muy fuerte, ¿no? Y la relación de la muerte con la palabra es una de esas relaciones inexcusables, ¿no? ¿Y cuáles fueron los poetas que determinaron su interés? Sí, bueno, también, esto es también, como digo, es progresivo. Yo pienso que la lectura atiende a ciertas edades de madurez intelectual. Uno comienza leyendo cosas muy sencillas, muy accesibles, muy comunicables. Y poco a poco uno va encontrando un camino a un lenguaje más elaborado, ¿no? Mi madre, yo recuerdo cuando era niño, yo vivía en la sierra con mi padre, profesor y gerente de una empresa maderera, de un ejido maderero. Ella ponía un disco que era El declamador de América, de Manuel Bernal. Y, bueno, yo escuchaba esos poemas y, claro, por ahí, pues, a quien escuchaba, a Juan de Dios Pesa, a Amado Nervo, por supuesto, Ramón López Velarde, estaba en mi infancia también. También, digamos, que todos estos poetas populares y que, además, a mí me sorprendía y me sorprendió después cuando yo decido dedicar mi vida a la poesía, que la poesía es lo menos popular que hay y que, sin embargo, ha habido poetas muy populares, ¿no? Como es el caso de Amado Nervo. Y hoy en día, pues, un poeta como Ramón López Velarde, a quien se le dedica tanto tiempo y tantos estudios. A pesar de haber vivido tan poquito, hay muchísimos estudios sobre la vida y la obra de Ramón López Velarde. Pero, bueno, estos poetas eran poetas de corte popular, Juan de Dios Pesa, ¿no? Yo escuchaba por ahí los poemas. Y, claro, esto va cambiando conforme yo voy creciendo, conforme voy tomando conciencia de la importancia de la lectura, porque, además, en mi caso, la lectura fue un proceso lento también. Yo leía, pero no leía suficiente. En secundaria, mi hermano, que era mayor que yo, siete años, comenzó a leer y comenzó a dejar libros. Iba leyendo sobre todo la literatura rusa, la literatura española, la literatura francesa. Y yo iba detrás de él recogiendo los libros que él iba dejando y los iba leyendo con un gran asombro, muchas veces sin entenderlos. Pero lo peor que me ocurrió, y es también una anécdota de la lectura y de la poesía, fue cuando, estando en secundaria, me encargan que lea La Divina Comedia. Yo no recuerdo ni siquiera, recuerdo que presenté un pequeño resumen, pero no me acordaba de nada. A los 18 años, yo ya era estudiante de medicina y buscaba un libro y de pronto descubro unas tapas que me llaman mucho la atención, una portada y unos grabados, lo abro, y era un prólogo de Borges, era La Divina Comedia, y de pronto se me revela cuando leo esa primera línea, esa primera línea que dice que a la mitad de mi vida me perdí por una senda oscura. Ahí fue como un rayo, y dije, qué extraño, yo este libro lo conozco. Pero en ese momento comprendí el significado de esa primera línea, y ahí fue, creo yo, el momento donde adquirió una profundidad del significado de otro tipo de lectura, de otra lectura más profunda, de una lectura más cargada de significados y de sentidos, y emocionalmente también, que me trasladaba a un terreno donde estaba forjada la metáfora. Entonces, yo creo que ahí comienza también a despuntarse. Yo había leído, por supuesto, a Huidobro, a Neruda, había leído ya a otros poetas, y bueno, otro poeta también que determinó este cambio de mirada fue Dylan Thomas. Dylan Thomas fue un poeta muy importante. Cuando yo comencé a escribir poesía, tenía 17 años, poco menos, pero fue un filósofo mexicano, poeta también, de la espiga motinada, y leyeron varios poetas de Durango, ya mayores que yo, yo era el más joven, todos eran mayores que yo por lo menos 10 años, salvo uno que era más cercano a mi generación. Bueno, a todos nos descartó, nos dijo que éramos muy malos poetas, etcétera, o les dijo a todos. A mí me dejó al final, y me dijo, bueno, en tu caso eres demasiado joven, y no sé si tú tengas alguna posibilidad de escribir poesía, pero lo que tienes que hacer es dedicarte a leer, y no intentar escribir poesía, solamente lee. Yo salí desencantado, mi hermano mayor me había acompañado, y lo único que él me dijo es, tratando de darme ánimo, fue, yo creo que lo que te quiso decir es que te prepares, que leas mucho, y cuando ya estés preparado, intentes escribir poesía de nuevo. Bueno, yo creo que fue, por parte de mi hermano, muy amoroso, y cándido a la vez, pero me, tuvo el efecto buscado, yo me puse a leer de manera voraz, y al final de cuentas, sí, poco tiempo después, comencé de nuevo a escribir poesía. Qué bonita anécdota, y además, pues, Dylan Thomas, muy cercano a los jóvenes de cierta generación, a mí también me tocó precisamente esa generación, este, rockera, que empezaba, que emanaba uno la música con, con, con la política, y con... No, pero yo hablo de Dylan Thomas, no de Bob Dylan, que Bob Dylan toma, Toma de la poesía, de Dylan, lo toma de la poesía, de la admiración que le tenía a, a, a Dylan Thomas, a Thomas, este, gran poeta, un galés. Sí, 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 y era toda, toda una generación, este, que tenía como... Pero Bob Dylan estaba también, Bob Dylan estaba, por supuesto, en mi horizonte, era un, un, bueno, ahora ya se le reconoció con el Nobel, como escritor, y como, como cantante, por supuesto, como trovador, dándole lugar a los trovadores en el ámbito de la poesía, y me parece que ese es un tema muy, muy importante en una conversación como esta, ¿no? Sí, Leonard Cohen dice que, que fue, que, que la impronta de Dylan Thomas fue fundamental, igual que, que Dylan, y que, no sé, no sé si los Beatles y los Rolling, también habrán abrevado de esa fuente, me imagino que sí, de toda la poesía beat, ¿no? Este, tendrían por ahí algo. Bueno, paso a cuestiones más, no sé, más, más cercanas a la escuela. ¿De qué manera usted explicaría su proceso creativo frente a adolescentes? frente a chicos de la edad en la que usted empezó a escribir, de los 17 años, nuestros alumnos, ahora tienen, bueno, el, el, el bachillerato considera más o menos entre los 15 y los 18 años, llegan de, no llegan muy chiquitos de 15, y terminan de 18. ¿Cómo explicaría su proceso creativo? ¿Cómo explicaría su proceso creativo? ¿Cómo explicaría su proceso creativo? entender la otra manera de utilizar el lenguaje, la otra manera de hablar y de comunicarnos, que es la manera metafórica, la manera simbólica. Todos creo que utilizamos la poética para expresarnos, utilizamos recursos retóricos para comunicarnos y para darle un sentido al lenguaje, para persuadir, para seducir, y la poesía, como la literatura, como el arte, para mí tienen un fundamento de la seducción. Muchos compañeros míos, poetas, dicen que comenzaron escribiendo cuando se enamoraron, y que hicieron poemas para enamorar chiquitos. En mi caso no fue así, pero, la búsqueda de mi escritura. Yo creo que en este caso, para mí es fundamental el sentido del lenguaje, el entender desde mi perspectiva que la poesía forma un cuerpo dentro del lenguaje y es un cuerpo insubordinado. La poesía permite que estas búsquedas permanentes para que el lenguaje no se anquilose, para que este mecanismo de revelación y de rebelión se mantenga activo. La poesía siempre regresa a los orígenes buscando el significado original de una palabra. Entonces, ¿por dónde empezar? Para mí hay que empezar, como decía Octavio Paz, antes que la metáfora, la palabra. El conocimiento de la palabra. En mis talleres de creación literaria, donde van muchos jóvenes, yo siempre les digo, cuando llegan a mi taller de creación literaria, siempre les digo, no les garantizo que aquí van a salir escritores o poetas, pero les garantizo que todos van a salir lectores. Y claro, muchos se desencantan porque dicen, yo ya sé leer. Y cuando yo les enseño esta otra forma de leer, se dan cuenta de que en realidad no sabían leer. ¿Y cuál es esa otra forma de leer? Bueno, la otra forma de leer es, insisto, en comprender las cualidades y los significados de una palabra. Por ejemplo, no es lo mismo decir roca que piedra. Aunque puedan parecer sinónimos, no lo son, y menos en la utilización en un contexto determinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos que las palabras tienen cualidades, que las palabras tienen temperatura, volumen, peso, tienen aristas. Es decir, por ejemplo, la palabra piedra es una palabra que desde el punto de vista fónico es más cerrada, es más compacta. La palabra roca, ya con esta R del inicio, ya crea una especie de onomatopeya y rasga, rompe. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero dar un sentido de golpe a una palabra, utilizaré la palabra piedra. Si quiero utilizar el sentido de algo que golpea y rompe, utilizaré la palabra roca, por poner un ejemplo. ¿No? Entonces, la poesía tenemos que aprenderla en el ejercicio de la lectura, sobre todo de la lectura en voz alta. Jorge Luis Borges decía que un poema tiene que pasar la prueba de la lectura en voz alta. Si un poema no pasa, esta prueba significa que algo está fallando. ¿Por qué? Porque la poesía es canto, ante todo. La poesía es música. Y me gusta mucho lo que dice el poeta Antonio Gamoneda, del significado, de la definición de la palabra. Es la poesía musical del pensamiento. Entonces, aquí para cerrar la idea, yo diría que los jóvenes tienen que empezar buscando las letras más poéticas en el canto. a empezar a valorar las letras que hay en las canciones, como lo que hablábamos ahorita, en este momento, lo que hablábamos de estos trovadores, ¿no? Y que hay en la poesía mexicana, en la poesía mexicana, hay canto, y en el canto mexicano hay poesía. Hay, por ejemplo, en el bolero vamos a encontrar muchos poemas, o, por ejemplo, se puso de moda de alguna forma la canción ranchera, y ahí encontrábamos letras que eran muy, muy, muy poéticas, como las de José Alfredo Jiménez, ¿no? Por ejemplo, esa canción que dice de las ciudades, ¿no? Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido, te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Ahí hay un enigma en esa canción, y es muy directa, es muy transparente, pero al mismo tiempo genera ese enigma, ¿no? Y, y bueno, muchos boleros donde uno va a encontrar, va a encontrar poesía. Entonces, pues yo pensaría que la búsqueda en la adolescencia de la poesía está allí, donde nosotros encontramos el peso de las palabras, donde encontramos la dimensión de las palabras, y comenzamos a sentir que estamos aprendiendo un lenguaje que nos revela un enigma, que nos lleva a un enigma que probablemente no tenga respuesta, pero tampoco es necesario que tenga respuesta. Y si tiene respuestas, lo que buscamos es que esas respuestas sean más preguntas. Entonces, para mí, la revelación del acto de la poesía es el encontrar, como lo digo yo en un poema, más llaves para abrir puertas que dan hacia ningún lado. Ese, para mí, sería, pues, el sentido de, de buscar en la poesía algo que no es determinante, que no está cerrado, sino siempre es abierto. Muchas gracias. Pues, con su respuesta, adelanto un poco las siguientes dos preguntas, de todas formas, las voy a, se las voy a formular. Una es, ¿qué hacer para introducir a los adolescentes en la lectura y el disfrute de la poesía? Y la otra es, ¿cuál sería el método de enseñanza que propondría para lograr el acercamiento? Pero bueno, retomando lo último que dijo, si hay de, de la música, de la canción, un tránsito hacia la poesía, también creo que hay de la poesía hacia la canción. Yo recuerdo haber, haberme acercado a muchos poetas, porque sus poemas estaban musicalizados. musicalizados. Y, digamos, es, como otra puerta de entrada, los chicos, si a veces no tienen, mucha cultura poética, o, si de momento, les parece que es, una experiencia, pues, más bien engorrosa, porque, hay que estar trabajando demasiado con el sentido de la expresión, o, a veces, no sé, en el nivel retórico, qué sé yo, sí son muy, muy cercanos a la música. Y varias de las prácticas de ellos, no solo los hip hoperos, esos, pues, por supuesto, pero, en general, este, el acercamiento a la música, creo que les, que les, que los dispone bien, pues, que los ayuda a ir hacia la poesía. Bueno, volviendo a estas recomendaciones, yo no sé, nosotros, la pregunta está planteada así como método, pero la palabra me parece muy técnica. Digamos, ¿qué prácticas cree usted que serían, que darían resultado para, para fomentar el gusto con los chicos? Sí. Pues, yo insisto, ¿qué es la lectura? Eso nunca hay que hacer. Sí. Yo insisto que es la lectura en voz alta. Una anécdota con mi hijo más pequeño, era muy pequeño, tenía cuatro años, y, a diferencia del mayor, a quien yo siempre le leí narrativa, siempre busqué leerle cuentos, leerle algo que lo, que lo mantuviera, eh, atento. El más pequeño siempre me pidió que le leyera poesía. Yo un día le, le pregunté, Ander, ¿por qué siempre me hiciste que te escriba, que te lea, te lea poemas? Y él me dijo, tenía cuatro años, y me dijo, papá, la poesía es música. Y me sorprendió muchísimo la respuesta de un niño, y esto también se vincula a la experiencia que he tenido en los talleres de creación literaria, donde llegan muchos narradores, muchos ensayistas, y me dicen, por favor, yo, a mí, déjame en el lado nada más de donde está la narrativa, donde está el ensayo, pero sobre todo la narrativa, no me metas en el ámbito de la poesía, porque a mí no me gusta la poesía, no la entiendo. Y, han sido, curiosamente, los mejores lectores de poesía, aunque no escriban poesía, pero termina gustándoles mucho la poesía cuando encuentra el sentido. En una ocasión, una chica en la SOGEM, la Escuela de la Sociedad General de Escritores, donde van los chicos a estudiar para ser escritores, había una muchacha que era muy buena narradora, pero se negaba a leer poesía. Y un día le dije, a ver, por favor, busqué el poema emocionalmente más fuerte. Le dije, a ver, lee este poema, ¿no? Entonces, empezó a leer. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos, la resaca de todo lo vivido, los sufridos, empiezan a rendar alma, yo no sé. Entonces le digo, oye, pero tú no estás leyendo poesía, tú estás leyendo prosa. Y me dijo, es que es lo mismo, estoy haciendo las pausas, sí, pero es diferente. Entonces, yo leí, y le dije, a ver, ahora le comenzó a leer el poema. Lo leyó mejor. Le dije, ahora, respira, olvídate del significado del poema y solamente léelo como si lo estuvieras cantando, como si lo dejaras. Y otra cosa, cuando lo leas, piensa en cada palabra, siente el significado de cada palabra. Y entonces empezó a leer, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Cuando dijo, yo no sé, la garganta se le cerró. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que no puedo pronunciar las palabras, me duelen las palabras. Le dije, eso, eso es la poesía. Cuando tú comienzas a respirar con las palabras, cuando empiezas a sentir el golpe de cada palabra, vas a sentir lo que es la poesía. Y entonces me dice, bueno, pero por ejemplo Octavio Paz no tiene este, no, tiene otra musicalidad. Es una musicalidad más racional, es una musicalidad que tiene que ver más con, 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 digamos, con la reflexión, pero también con la imagen, ¿no? En el arco y la lira nos explica muy bien la importancia de la imagen, en la poesía. Es decir, que la poesía también nos permite ver con las palabras. Ese, ese efecto de la sinestesia, que cuando los jóvenes lo entienden y cuando pueden degustar con las palabras, cuando pueden, puede una imagen convertirse en dulce o cuando puede un sonido convertirse en una imagen, es extraordinario. Entonces, yo creo que por allí es como tenemos que empezar, a enseñar a los jóvenes, que es por la lectura, por aprender a leer la lectura, la poesía. Esta, este ejercicio de lectura, que es distinto a cuando uno lee la prosa, que también tiene sus, sus propias, propios preceptos, sus propias formas, y, y que muchas veces no está tan, tan alejado de la poesía, porque hay poesía en la, en la narrativa también. Hay narradores que uno los lee y dice, lo que estoy leyendo es, esto es poesía, ¿no? Un ejemplo podría ser Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Cuando uno lo lee, muchos dicen incluso que es el más grande poema de, de la narrativa mexicana, o de la escritura mexicana, ¿no? Entonces yo pienso que por allí, me parece que es importante la lectura en voz alta, y después uno deja de leer en voz alta, para trasladar esa voz alta a ese silencio, donde uno escucha la respiración, y escucha el golpe de las palabras, ¿no? Es como si fuera, como si fuera un galeote, ¿no? Que va golpeando, y si uno escucha los remos, y los remos se convierten en agua, y el agua se convierte en corrientes, y las corrientes se convierten en fuente de vida, y se convierten en, en sucesos cósmicos extraordinarios, ¿no? Yo pienso que esto es lo que hay que, hay que hacer, y quiero contar también una anécdota, que tiene que ver con mis, con mis talleres de creación literaria, una ocasión entró un chico, que era psicólogo, y vendía productos de estos orgánicos, medicamentos, y siempre estaba callado, atento a lo que los demás decían, un día tuvimos una reunión, y en esa reunión, donde estaba una pareja, de, era un economista, y una, su esposa, gastrónoma, y bueno, la comida fue deliciosa, etcétera, y al final hicieron un juego, ¿con qué libros te quedarías, si fueras a una, primero empezaron con el cine, y después con, con los libros, ¿con qué libros te quedarías, si tuvieras que ir a una, a una isla desierta, ¿no? Y él, cuando le preguntaron, dijo, no lo sé, y entonces le dijeron, pero si tú eras el más convencido, de los libros, que, que había que leer, cuando llegaste al taller, y él dijo, sí, pero ya no, porque esto es justamente, como un aprendizaje, del paladar, del gusto, los libros que me gustaban al inicio, y que podía comprender, muy fácil, ahora, me siguen gustando, pero no me satisfacen, ahora busco otro tipo de libros, donde, el placer, ya no está en lo que me cuenta, sino en cómo se cuenta, en el lenguaje, y bueno, yo ahí había visto, justamente, el desarrollo, de, de un sentido, de un lector, que se había vuelto más exigente, y pasa, pues, también, con los lectores de poesía, se van volviendo más exigentes, en la lectura, la exigencia del lenguaje, de la calidad del lenguaje. Ah, claro, y, y bueno, esto último que dices, se relaciona con la siguiente pregunta, que queremos formularle, ¿qué poemas recomendaría, para iniciar, o para fomentar, el interés de, de la lectura, de lírica, en jóvenes? Sí, bueno, aquí yo, vuelvo al tema de la lectura, yo escribí un libro, que se llama, Lectura y Futuro, que publicó el Estado de México, donde hablo justamente, de este asunto, de, de las recomendaciones, ¿no? Bueno, es muy difícil recomendar, específicamente, a un poeta, o un poema, porque tiene que ver, también, con la naturaleza, de cada persona, ¿no? Yo, hago este juego, de lector, es el lector, el lector, es lector, ¿por qué? Porque para mí, la lectura, es un proceso, de elección, de selección, de selectividad, cuando uno entra, a una librería, uno siente, como, las emociones, se le agolpan, porque, esa emoción, de no saber, qué busca uno, pero en esta búsqueda, uno va a encontrar, el libro, que uno desea leer, y es como, llega uno a la casa, y desea abrirlo, rápidamente, para, para encontrarse, con esa lectura, sin embargo, yo, yo recomendaría, poetas, que de alguna manera, se comuniquen, poemas, que comuniquen, al joven, no poeta, poemas, que expresen, que estén más cargados, a la expresión, es decir, que sean más abstractos, hay que comenzar, por allí, con poemas transparentes, por ejemplo, este que acabo de leer, de César Vallejo, ¿por qué? Porque emocionalmente, es muy fuerte, pero hay poemas, digamos, que pertenecen, a las generaciones actuales, que tienen, esta impronta, que tienen, este sentido, de comunicar, la emoción, de comunicar, la experiencia, en cada poeta, hay poemas, que pueden ser menos, menos complejos, ¿no? Por ejemplo, el poeta Juan Gelman, que es una poesía compleja, sin embargo, tiene poemas, que comunican muy bien, con los jóvenes, hay poemas de amor, de hecho, al final de su vida, tenía, un, bueno, tenía un espectáculo, con, con un grupo, de, de tango, que, le permitían a él, entre lapso y lapso, leer poemas, y todos los poemas, eran de amor, y eran poemas, que comunicaban, muy bien con la gente, con, y con, este, con los jóvenes, entonces, yo creo que hay que empezar, por esos poemas, que tocan nuestros intereses, ¿no? Y en los jóvenes, bueno, pues está el amor, la juventud, el tema, también, que tiene que ver, con los valores, o sea, de pronto, un poema, sobre la gula, o un poema, sobre la envidia, o sobre la avaricia, o sobre, no sé, sobre cualquier otro, de estas tentaciones, la lujuria, puede atraerles, ¿no? Y hay otra cosa, que yo creo, muy importante, que no tenerle miedo, a las palabras, porque siempre se busca, como que, la poesía, que no diga malas palabras, ¿no? O que no sea, que no tenga ese sentido, yo creo que la poesía, hay que, hay que, este, lanzarla, y que los jóvenes, escojan, también, la poesía, no siempre, tiene un sentido dramático, y trágico, la poesía, puede también ser, humorística, puede tener, un sentido del humor, y creo que también, por ahí, uno puede comenzar, a leer poesía, esa poesía, inteligente, esa poesía, que no explica, sino sugiere, esa poesía, que es casi, como un chiste, pero que no es un chiste, porque, atiende a la inteligencia, más que al efecto, del, del chiste, ¿no? Entonces, yo pensaría, pues, en ese sentido, y diría, para responder, a la pregunta, de manera específica, pues, yo creo que hay que leer, a una poeta, como Sor Juana, me parece que, Sor Juana, no obstante, su antigüedad, sigue siendo muy actual, a mí me sorprende, el genio, me sigue, sorprendiendo, la actualidad, la vigencia, de una poeta, como Sor Juana, evidentemente, también leer, a un poeta, como Jaime Sabines, pero también leer, buscar los poemas, transparentes, de Octavio Paz, o buscar los poemas, menos ideológicos, de Pablo Neruda, o leer, a Vicente Buidobro, leer un poema, como Altasor, que despierta, y estimula, la imaginación, de los jóvenes, ¿no? Por decir, por decir, algunos nombres, por supuesto, Juan Gelman, que ya lo mencioné aquí, poetas recientes, hay muchísimos, mexicanos, hay una, pues hay una lista enorme, yo escribí, con Begoña Pulido, y sin más que escribí, hice una antología, de poesía mexicana, que se llama, 20 del 20, poetas mexicanos, y ahí hay una propuesta, elegimos 20 poetas, que no solamente son los 20, pero son los poetas, que nosotros elegimos, porque creemos, que le han sido más fieles, a la poesía, y había que escoger 20, entonces, ahí hay 20, de distintos registros, una poeta, como Rosario Castellanos, por un lado, pero también un poeta, como Francisco Hernández, en el otro, en el otro extremo, o un poeta, como Javier Villaurrutia, y por otro lado, un poeta, o una poeta, como Elsa Cross, los, en fin, creo que, lo importante, es iniciarse, en la lectura, de la poesía, y el lector, va a ir eligiendo, se va a convertir, en un verdadero lector, y yo, pues creo que la poesía, también tiene que ver, con la democracia, y creo que los poetas, que, que dicen, que no les importa, la política, o la gente, que está en la política, y dicen que no les interesa, la poesía, creo que están equivocados, nosotros, los que escribimos, poesía, somos profundamente políticos, y los que, hacen política, deberían de leer poesía, para darle un sentido moral, ético, y estético, a sus discursos. Muchas gracias, interesante, bueno, finalmente, ¿por qué, considera, importante, la lectura, y la escritura, de la poesía, para los adolescentes? Bueno, yo creo que, la adolescencia, es un, es un, es un momento de gracia, y de desgracia, a la vez, adolescente, viene de adolecer, mi etapa, más difícil, en la vida, fue, justamente, la adolescencia, porque uno, se siente, incomprendido, uno no encuentra, con mucha facilidad, se aburre, con mucha facilidad, pierde, los objetivos, pero también, es un estado, de una efervescencia, orgánica, e intelectual, uno está, en la búsqueda, y la poesía, es eternamente adolescente, la poesía, es niña, es una niña, que no termina de, es una poesía, niña madura, ¿no? pero siempre, siempre es niña, yo creo que, en el adolescente, tiene que existir, esa inquietud, y esa rebelión, que la poesía, tiene también, la poesía, como lo dije, para mí, es el cuerpo rebelde, la sustancia rebelde, del lenguaje, y el, el adolescente, vendría siendo, como la parte poética, de nuestra existencia, ¿no? porque ahí está, entonces, yo creo que la poesía, nos ayuda, a encontrar, este sentido, a saber, que no somos inmortales, porque cuando uno, es adolescente, uno es superman, uno es inmortal, no piensa en la muerte, y es un momento, complejo, porque hay que pensar, en la muerte, pero hay que pensar, en la muerte, como un sentido, de responsabilidad, de que, nos fue dada la vida, para, dejar algo, ¿no? como lo dice, en Zahualcóyot, el rey de Zahualcóyot, hay que dejar algo, hay que, pasar por la vida, pero la vida, tiene un propósito, y hay que construir, hay que dejar una huella, porque hasta los, los hombres de las cavernas, dejaron esas manos, los muros, como señales, para las, para las generaciones futuras, que no conocían, y para mí, el adolescente, es ese, ese estado, de despertar, ese estado, donde está, donde se encuentra el alba, y que estamos tratando, de encontrar, así es que la poesía, creo que nos revela, muchas cosas, la poesía, nos da sentido, y nos enseña, a que la vida, tiene un significado, no uno, muchos significados, y esos significados, tienen que ver, con la belleza, tienen que ver, con la trascendencia, con la permanencia, pero también, con la caducidad, entonces, si sentimos, que, de todos modos, nos vamos a morir, pues lo que tenemos que hacer, es una responsabilidad, asumir esa responsabilidad, ante la vida, y ser, tener un espíritu, más constructivo, tener un espíritu, yo diría, más optimista, más esperanzador, ante esa desesperanza, que representa, porque la, dice, volviendo a Gamoneda, porque es, es un poeta, que quiero mucho, es un poeta, al que me encuentro, muy cercano, él dice, que su poesía, es, reductiva, porque solamente, habla de la muerte, pero al hablar de la muerte, lo habla con un sentido, vital, entonces, yo creo que también, es lo que nos enseña la poesía, nos enseña, la caducidad, pero con un sentido vital, yo pienso, que los adolescentes, tienen que leer poesía, para encontrar ese sentido vital, de la existencia. Muchas gracias, qué hermosa respuesta, pues no sé, si las compañeras, Brenda Lucero, quieran comentar, o preguntar algo, ¿no? Ricardo, Julio César, bueno, puedo, comentar algo, adelante, gracias, maestro Leiva, yo les quiero decir, que a mí me emociona mucho, escuchar, a los escritores, y en este caso, a usted, que es un poeta, de pasada, le quiero preguntar, si conoce a Isai Moreno, que es un novelista, y es profesor, en la Universidad, de la Ciudad de México, curiosamente, es doctor en matemáticas, y se dedicó, pues a, a escribir, pero bueno, así sucede con nosotros, ¿no? Que no siempre conocemos a, a los compañeros que tenemos, así como, yo lo quiero expresar, que, este, a mí me resulta esto muy emocionante, porque, y ahora sí, que no voy a hablar de una anécdota, sino de la prehistoria, en 1979, el día que llegó el Papa, a, Juan Pablo II, a México, ese día, eh, fue, a, a la escuela, donde yo trabajaba, una escuela particular, este, el escritor José Agustín, en ese entonces, el director de Bellas Artes, era Gustavo Sainz, y por ahí entablamos, eh, pues la, una comunicación, de tal manera, que él nos, nos envió, a varios escritores, eh, novelistas, básicamente, ¿no? Pero quiero decirle, que desde ese momento, digo, no siempre he tenido yo la oportunidad, de escuchar, de viva voz, en vivo, pues, a, a un escritor, y en este caso, a un poeta. Este, anoté, algunas de las cosas, que usted nos mencionó, y, y créame, que para mí, es, no tan solo un aprendizaje, con relación a la literatura, sino un aprendizaje, con relación, a mi propia vida. Me da mucho gusto, estar aquí con usted, y le agradezco, que no, que nos haya aceptado, esta invitación, eh, créame, que aquí no, no se trata nada más, de que, hagamos lo que nos corresponde, dentro del seminario, sino que también son aprendizajes de vida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles, también, que, a mí me dio, mucha emoción, que me invitaran, a hablar, eh, desde un CCH, porque yo soy egresado, del Colegio de Ciencias de Humanidades, de la ciudad de Durango, soy la primera generación, del Colegio de Ciencias de Humanidades, y para mí fue muy importante, la experiencia en el CCH, porque, este modelo educativo, por lo menos, en su inicio, fue un modelo, que pretendía, cambiar, eh, la conciencia, y la mirada, de los estudiantes, de salirnos, del convencionalismo, y de, lo tradicional, para, asumir, una perspectiva, diferente, de la sociedad, y de la propia, vida, como ciudadanos, de nosotros, ¿no? Y yo creo que se logró, en gran medida, y, yo me siento muy orgulloso, muy contento, de haber sido, parte de esta experiencia, CCA China, o CCA Chera, eh, y estar ahora con ustedes, después de tantos años, que yo egresé de ahí, del CCH, porque, creo que parte de, del haberme encauzado, también, por el camino de la literatura, y de la poesía, se debe, en gran medida, a las enseñanzas, y a la relación con, con mis maestros, que fue el primer momento, en que los, los maestros, eh, se pusieron a nuestra altura, sin dejar de ser los maestros, y nos enseñaron, una convivencia, diferente, nos enseñaron, que la democracia, tiene también, otros, otros niveles, eh, sin perder, de sentido, de la autoridad, de, del profesor, del guía, y fue para mí, pues, muy, muy importante, eh, esta, esta experiencia, ahora, en la Universidad Autónoma, de la Ciudad de México, yo tengo muy poco tiempo, ahí, tengo dos años, de haber llegado, y sí, no conozco todavía, aparte de la comunidad, universitaria, aparte de que está muy atomizado, porque hay muchos planteles, pero, curiosamente, la UACM, le ha dado mucha importancia, a los poetas, ha hecho, antologías, como Universidad de Poetas, eh, ahí, ahora, como encargado de publicaciones, veo, eh, porque publicamos a varios profesores, eh, que son también, que son también poetas, y son, son colegas, ¿no? Entonces, pues, me da mucho gusto estar con ustedes, profesores de, del Colegio de Ciencias de Humanidades, y los veo así, los veo, como profesores míos también. Muchas gracias. Lucero, ¿quieres comentar algo? Bueno, básicamente, bueno, hay muchas cosas que me llamaron la atención de, de, de sus respuestas, eh, también me uno a lo que dicen mis compañeros, que, que muchas gracias por aceptar, este, y aceptar además en esta modalidad, que creo que es muy rica, ¿no? Esta, esta, esta posibilidad de diálogo, también enriquece mucho, este, y no, no, no tan fácilmente acceden a esta posibilidad, ¿no? Entonces, muchas gracias. Decía yo, me, me, me llamaron mucho la atención, muchas de las cosas que, que dijo, y, y hay frases que me retumbaron mucho, eh, una de ellas tiene que ver con, esta pregunta respecto al método, en cuanto a la lectura en voz alta, unida al silencio, ¿no? Que creo que muchas veces, eh, es muy fácil olvidar esa otra parte, ¿no? El, el silencio, y, y creo que es muy importante, y, y, me llamó mucho la atención, pero, otra cosa que me llamó mucho la atención, es, la influencia, mencionaba en una de las primeras preguntas, la influencia de las, de las lecturas dejadas al paso por los hermanos mayores, ¿no? Eh, y me llama la atención porque creo que muchas veces, eh, desde la docencia, pareciera que la asignación que hacemos de lecturas, nosotros esperamos que impacte en nuestros alumnos, y, y creo que lo, lo que usted menciona también nos, nos debería hacer pensar que no nada más es a los estudiantes a quienes impacta, ¿no? Que muchas veces impacta más a los que rodean a esos estudiantes, a los que rodean a estos alumnos, y, y, y creo que es una, una mirada importante que habría que considerar también, ¿no? Y que, y que no creo que sea un caso aislado, yo creo que probablemente pasa mucho, no sé si, si usted en su experiencia como impartidor de talleres, o le, le ha llegado a ese tipo de, de, de intereses o de personas interesadas en la escritura, por una experiencia similar, ¿no? De, de, que se hayan acercado a través de los hermanos mayores, de los primos, de los tíos, de, de libros encontrados al azar, ¿no? No sé, me, me gustaría saber si, si desde esta perspectiva, le ha llegado experiencia, le han llegado experiencias similares. Claro, sí, yo creo que es muy importante la, la pregunta, y la recuperación de lo que dije de los hermanos mayores, porque yo pienso que los profesores, o los talleristas, somos como eso, como hermanos mayores, y tratamos de no imponer lecturas, sino de sugerir lecturas, y en todo caso entusiasmar, porque yo creo que los programas, tal como se elaboran, se hacen de manera muy vertical, tienes que leer este libro, y en el tienes que leer este libro, ya hay una imposición, y también una resistencia por parte del lector. Generalmente en los talleres, y creo que no se distancia mucho de una clase, de una clase de literatura abierta y diversa, es llegar, por ejemplo, con un autor, decir, bueno, hoy vamos a hablar de, o vamos a hablar de autores mexicanos, de poetas mexicanos, vamos a hablar de la generación cercana, por ejemplo, los poetas, los contemporáneos, y los poetas estrientistas, que son más o menos, que son de la misma generación, pero son con miradas estéticas diferentes, y yo les sugiero, los estrientistas plantearon una estética, los contemporáneos vieron, la literatura desde una perspectiva diferente, y empiezo a hablarles de cada uno de ellos, y ahí es donde pronto alguien me puede decir, a mí me encanta el humor de Salvador Novo, ¿por qué no me prestas, o me sugieres algo? Te sugiero algo de Novo, a mí me encanta el sentido vanguardista, de Manuel Maples Arce, recomiéndame algo, recomiendo algo, me encanta el sentido de la naturaleza, que da Carlos Pellicer, de esta forma, creo que el estudiante va descubriendo, sus gustos, sus intereses, y es una puerta accesible, para entrar a la poesía, desde las perspectivas, y los intereses de cada lector, por eso yo insisto mucho, en esta responsabilidad, en este juego, de lector, para mí el lector, es un lector, y creo, perdón que me meta en la política, pero creo que en un país, donde no hay lectores, no puede haber lectores, ¿cómo vamos a elegir, si no sabemos leer? Porque leer, yo insisto, porque leer, no solamente es leer los libros, leer es, también es un aprendizaje, de leer la realidad, porque yo leo un libro, pero luego, busco la correspondencia, de la experiencia, de la lectura, con la experiencia, de mi propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que esto, tiene mucho que ver, con la capacidad, electiva, y selectiva, y, yo creo que esto, se da en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso yo hablaba, también del desarrollo, de un gusto, en este caso, el ejemplo que puse, de este estudiante, que después de dos años, ya no quiere leer, lo mismo, ya, su gusto, se complejizó, su gusto, se volvió exigente, su capacidad, selectiva, se agudizó, pero también, yo creo, que no hay que venderle, panaceas, ni venderle, remedios, al lector, y decirle, tú, si lees poesía, vas a ser mejor persona, vas a ser, eh, un mejor profesionista, vas a ser, no, o sea, yo no le vendo nada, a cambio, o sea, tú vas a encontrar, cuáles van a ser las consecuencias, de ser un buen lector, de publicidad, qué te va a dar, no lo sé, a mí me dio esto, a ti, quizás te dé otras cosas, ¿no? y no necesariamente te hará mejor persona, ni te hará mejor ciudadano, pero la lectura, sí, te va a desarrollar la conciencia, te va a desarrollar la capacidad de elegir, y eso, yo creo que te dará un grado mayor de calidad intelectual, ¿para qué será? Pues ya lo verás tú, ¿no? Entonces, yo sí creo en esta, en este modelo, un poco del guía, del hermano mayor, pero desde el plano, no de la imposición, sino de la sugerencia. Brenda. Sí, pues también me sumo a los agradecimientos, y sobre todo por hablarnos de la poesía, no desde una manera intelectual, sino desde su corazón, la verdad, le agradezco mucho que nos haya contado estas experiencias, de vida que lo encaminaron a la poesía, sobre todo me impacta muchísimo, pues cuando sus inicios, ¿no? Que nos platica que este maestro le dijo, tú no, en palabras más, palabras menos, tú no puedes, este, con la poesía, y me agradó muchísimo, y me queda también a mí como aprendizaje de vida, darle la vuelta. Yo cuando entré a la universidad, una de las primeras cosas que me dijeron, aquí no se vea ni escribir, e incluso había, pues esa broma, de un profesor, como de imitar, a los que venden el poemario, y me acuerdo que le hacía así como, sí, mi poemario, profe, mi poemario, y entonces eso también, ahora lo veo con otros ojos, y digo, híjole, también nosotros como profesores, a veces con ciertos comentarios, pues lastimamos el camino, o marcamos, o no, el camino de nuestros alumnos, entonces agradecerle esa experiencia, y otra cosa, que me gusta, me llama la atención, pero también me queda un poco de duda, a ver si, si nos puede explicar un poquito más, por favor, esta idea, de que la poesía es niña, ¿cómo la podemos abordar? Tengo una idea que quizá, que es lúdica, que juega con las palabras, pero quizá usted me pueda, dar más luz al respecto. ¿Cómo no? Bueno, ese es un lugar recurrente, un lugar común, que se dice, los poetas son niños, la poesía, habla siempre de la infancia, etcétera, sin embargo, hay mucho de razón, yo creo que la, la infancia es un territorio, donde se establece una especie de patria, de cómo fuimos en la infancia, y creo que, la niñez y de la adolescencia, es un estado de ánimo, que, que le da sentido, a nuestra, a nuestra existencia, ¿no? Si perdemos la, ese sentido de la infancia, y de la adolescencia, creo que se pierde el sentido de la búsqueda, por ejemplo, me decían, algunos amigos pintores, puedo pensar, en un pintor, como José Luis Cuevas, por ejemplo, en una entrevista, que yo le hice hace muchos años, él decía, que los viejos, ya no descubre nada, que los viejos, repiten, está hablando de los artistas, que ya no descubren, sino que repiten, entonces dice, es un momento de dejar de, de pintar o de crear, porque solamente te vas a repetir, algunos poetas han dicho lo mismo, si llegas ya a los 70 años, ya olvídate de escribir poesía, porque vas a repetirte, sin embargo, uno ve que hay poetas longevos, uno va a encontrar, a poetas muy queridos, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, como Juan Gelman, o un poeta como Antonio Gamoneda, que llegan a los 80 años, y siguen escribiendo como niños, siguen asombrándose, y siguen experimentando, con el lenguaje, etcétera, ¿a qué se debe eso? Amelia Gamoneda, hija de este gran poeta, acaba de publicar, en esta pandemia, un libro que se llama, El cuerpo loquaz, cuerpo loquaz, se refiere a la poesía, y ahí nos explica, cómo la poesía, es orgánica, la poesía tiene que ver, con el cuerpo, y comienza hablando, de que la poesía, tiene que ver, con la gestualidad, tiene que ver, con, la connotación, y la denotación, pero tiene que ver mucho, con la connotación, es decir, la poesía, es el gesto, la poesía, es aquello, que no está, en la letra, sino que, va acompañada, de un gesto, bueno, ¿qué significa esto? ella dice, que la metáfora, es esta parte, es esta gestualidad, es esta parte, esta parte orgánica, del lenguaje, que nos comunica, algo, que no estaba dicho, entonces, cuando se elabora, una metáfora, nosotros estamos, transmitiendo algo, que no tiene nombre, y lo decimos metafóricamente, porque no hallamos, las palabras, para explicarlo, y entonces dice, es como cuando, las personas dicen, yo te amo, de tal manera, que no sé, cómo explicarlo, si, te amo, y no sé, cómo explicarlo, es que bueno, para empezar, alguien podría decir, el amor no se explica, bueno, la poesía, tampoco se explica, si la poesía explica, ya no es poesía, y eso es justamente, el sentido, de la metáfora, la metáfora, no explica, la metáfora, es indómita, la metáfora, es, ese niño, en constante movimiento, que no se deja, domesticar, porque en el momento, en que se domestica, y explica, ya perdió su sentido, se muere la metáfora, y entonces, se vuelve un lugar común, todo mundo repite la metáfora, pero ya no tiene, es decir, esa metáfora, ya no nos da más significados, porque es, es un cliché, es, es un espacio muerto, fijo, es algo que ya perdió su elasticidad, la poesía, como ese cuerpo, ese cuerpo infantil, regresa, siempre a los orígenes, no sabe para qué, pero regresa a los orígenes, a buscar algo, una pregunta, y vuelve, y vuelve cargada de metáforas, es decir, y nombradas, y está, esa es la constante renovación, del lenguaje, entonces, por eso la juventud, por eso la juventud, del poeta, y por eso la juventud, de la poesía, si la poesía, deja de ser joven, si la poesía, pierde su, su, su frescura, de alguna manera, su ingenuidad, porque la ingenuidad, no es que sea tonta, la ingenuidad es que hay una parte, que ignora, y lo dice San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, dice, el no saber sabiendo, el poeta escribe, desde esa, desde ese lado, del no saber sabiendo, o sea, yo escribo, digo algo, que no sé, pero que, sí sé, pero que ignoro que sé, y es donde se junta, pues, el instinto, el impulso, la corazonada, el pronóstico, el augurio, la señal, y ahí es donde pierde, pero, se mueven los terrenos de la irracionalidad, la poesía, no es racional, en el sentido, de explicar algo, siempre sugiere, siempre, evoca, invoca, y lo deja allí, ¿no? Nunca cierra, porque si se cierra, insisto, pierde, esa capacidad, y ese sentido, del misterio, y de la juventud, entonces, por eso, es que yo digo, que la poesía, es la parte niña, y la parte insubordinada, del lenguaje. Muchas gracias, ayer platicábamos, con, con la maestra, Dolores Castro, y nos comentaba, bueno, ella los, una niña, una niña, de noventa y tantos años, sigue escribiendo, la maestra, entonces, este, a mí me asombró mucho, que siguiera escribiendo, y decía, algo precioso, que la poesía, penetraba la realidad, no solo, entra en la realidad, sino, la traviesa, va más allá, y que, precisamente, ese, es el juego, llevar la realidad, hacer que la realidad, dé más de sí, y eso se logra, o ese prodigio se logra, con la palabra, y, y me gusta la idea, y la, la saco a colación, a propósito de lo que comentaba usted, de lo que comentaba Brenda, y un poco para conectar con, con el inicio de, de nuestra charla, que hablaba usted de la trascendencia, de, de, la posibilidad de, de ser otro, siendo uno mismo, a través de la, de la poesía. A nosotros, nos hubiera gustado, este, estas entrevistas, o estas charlas, que tenemos con los poetas, haberlas tenido, de manera presencial, mediante, no sé, un congreso, un, o una serie de charlas, pero, que estuvieran nuestros chicos, y nuestras chicas, que, que lo vieran. Como comentó, el, el, el CCH, es un ambiente muy, muy vivo, y además, creo que, particularmente, en este momento, este, los astros, están bien enfilados, uno de, un poeta, es nuestro director general, este, nuestro director, en Aucalpan, es un cuentista, esto es, y hay mucha, mucha, promoción, para la, para la publicación, en revistas, hay programas, para que los chicos escriban, y nos hubiera gustado, que fuera presencial, pero, pues, por, por la situación sanitaria, no pudo ser, pero no descartamos, que en el futuro pueda ser, y, nos gustaría, este, bueno, contar con su presencia, no, no puedo decirle cuándo, este, porque no sabemos, cómo vendrán las cosas, ¿no? pero, probablemente, para la presentación, de, de este texto, o, antes incluso, si, si las, si la situación, si las circunstancias, lo permiten, este, pues, consideres invitado, desde ahora, y nos gustaría, que, que fuera a platicar, con nosotros, este, en vivo, y, y con nuestros alumnos, y nuestras alumnas, sobre todo, yo creo que a ellos, les gustaría mucho, mucho convivir con usted, y con los otros poetas, y las otras poetas, a los que hemos entrevistado, pues, si no hay algo más, compañeras, compañeros, ¿no? Pues, le agradecemos mucho, de corazón, esta charla, que ha resultado, este, muy emotiva, muy enriquecedora, y que, este, pues, no tengo palabras, para agradecerle. Muy humana, pues. Muy humana, sí, muy desde la experiencia, este, y, y además, desde la experiencia, con la palabra, ¿no? No sé si tengan algo más, compañeros, compañeras. No, yo felicitar al maestro Leiva, por, todas estas enseñanzas, que nos ha proporcionado, y sí, como dice la, la doctora Arcelia, esperamos algún día, contar con su presencia, y que, bueno, ya podamos, este, saludarnos, ¿no? de manera personal. Muchas gracias, maestro Leiva. Muchas gracias, Julio César. ¿Algo más? Si no, entonces, eso sería, todo por nuestra parte, le agradecemos nuevamente. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, les agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.